El Clásico del Zibao lo ganó Zibao FC ante Mocha FC en la fase regular de la temporada LDF 2021 con dos ganados seguidos y acumulando 5 goles y los partidos terminaron a favor de Zibao FC en el primer encuentro el Zibao ganó un gol por cero y en el segundo encuentro por una goleada 4-0 Antes de presentarles los encuentros de la primera jornada de la temporada LDF 2022 decirles que para nosotros es de gran satisfacción que se suscriban a nuestro canal de YouTube en el terreno de juego y si nos escuchas en tu plataforma de podcast favorita te suscribas en nuestro podcast en el terreno de juego También visitar nuestra página web en elterrenodejuego.com para que te mantengas al día con todas las noticias de la temporada LDF 2022 El inicio de la Liga Dominicana de Fútbol LDF 2022 será este viernes 11 de marzo donde se estarán enfrentando el Clásico, el Derby del Zibao con Zibao FC quien recibirá a Mocha FC a las 7 de la noche El segundo encuentro de la primera jornada de la LDF 2022 será el sábado 12 de marzo donde Aravacoa FC recibirá la visita de Delfines del Este Este encuentro iniciará a las 4 de la tarde El tercer y cuarto encuentro de esta primera jornada es el domingo 13 de marzo y tendrá a las 4 de la tarde al Atlético Vegas Real recibiendo la visita del OIMFC mientras que en el Estadio Félix Sánchez, el Club Atlético Magnojo y San Cristóbal cerrarán esta primera jornada desde las 6 de la tarde Esta temporada LDF 2022 se disputarán 92 partidos en 7 estadios del país divididos en 56 partidos en la ronda regular 30 en la instancia de Ligilla y 4 en semifinales y 2 en la gran final Estos partidos serán celebrados con el formato de ida y vuelta para cada equipo Como estamos hablando del inicio de la LDF 2022 No te pierdas nuestro próximo video donde hablaremos porque es el fútbol el deporte más fácil de ver y entender tanto por el fanático como por el mismo jugador Pero para que te lleguen las notificaciones, suscríbete y activa la campanita Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega